Muy bien, buenas tardes a todos, al público presente, obviamente a Javier, nuestro Intendente, a gran parte del Gabinete, a los colegas concejales. Vamos a dar inicio a la primera sesión de este año 2024, el inicio de las sesiones ordinarias. Así que, bueno, es un placer recibirlos. Como notarán, hay una ausencia justificada por nota del concejal Di Santo. Así que, bueno, no tengo mucho más para decir, simplemente pasarle la palabra a Javier, que nos va a dar un pantallazo de lo que se plantea para este año en nuestro municipio. Así que, Javier, te paso el micrófono. Gracias, Néstor. Muy buenas tardes a esta mesa de concejales, a nuestro cuerpo colegiado. Agradezco la presencia de todos, haciendo honor a la gran responsabilidad que nos encomienda la ciudad al elegirnos como representantes. Y, bueno, en estos recintos, en estos actos, uno deja en claro el nivel de compromiso que tiene con la sociedad. Así que les agradezco muchísimo la presencia. Este, un poco el relato de lo que estamos haciendo en el municipio, es una formalidad que debemos cumplir año a año para iniciar las sesiones ordinarias, pero doy fe de la gran presencia que tiene mi grupo de concejales en estar consustanciados con los diferentes proyectos que venimos llevando adelante y los que pretendemos desarrollar. Lo mismo para Juan Franco, lo mismo para Martín, porque hoy doy fe y doy testimonio de que están constantemente preguntando, indagando, haciendo consultas y también sugiriendo cuestiones en base a lo que venimos desarrollando. Cuestión que veo muy bien y entiendo que en un año complejo, porque este va a ser un año bastante difícil, con una proyección con muchas incertidumbres, hay un cambio muy grande a nivel nacional, hay un cambio a nivel provincial, a nivel departamental, estamos trabajando alineados con el senador departamental, con diferentes proyectos que espero podamos desarrollarlos bien y que se puedan concretar, no solamente para infraestructura local, sino diferentes cuestiones que están vinculadas a las áreas de provincia, como es vialidad. Hay diferentes obras que se han planteado en accesos, que hay un compromiso del gobierno provincial en apoyarlas y acompañarlas. Esperemos que las cuestiones generales nos ayuden. A nivel local, hoy estamos trabajando en un programa de bacheo fuerte, estamos tratando de corregir diferentes cuestiones que nos fueron quedando un poco en el tintero a través de los años por el desarrollo de grandes obras, como fue la cloaca, el pavimento. Vamos a seguir, después de este pequeño proceso de bacheo que estamos atravesando, con el pavimento. Estimo que vamos a seguir por Paso de los Andes, que son 4 cuadras hasta la ruta 178, que cuando tengamos ya las cuestiones definidas lo vamos a discutir en la mesa, no solamente para la ejecución de obras, sino cómo le vamos a trasladar después la contribución de mejora a los vecinos, que también es muy importante para darle continuidad a los planes de obra. En cuanto a las finanzas municipales, realmente estamos en una posición privilegiada, diría yo, en la provincia, porque a pesar de las diferentes dificultades que se atraviesan a nivel general, todas las medidas que fuimos tomando en estos 8 años de trabajo han dado frutos, y los frutos son una caja ordenada con números positivos. Hoy después de pagar los salarios, con un aumento del 35%, 34,5%, la Municipalidad de Las Rosas cuenta con 960 millones de pesos de reserva. O sea, ese es nuestro disponible. Más las diferentes cuestiones que tenemos en stock, como hormigón, tenemos para ejecutar prácticamente 5 cuadras de pavimento en stock, comprado, pago, para seguir ejecutando cuadras de luminaria, no tengo el número exacto, pero es un número importante, para terminar con la red de cloaca, está el material comprado. Esto es gracias a un trabajo en equipo, que este equipo no solamente es mi gabinete, el compromiso que tiene cada uno de los actores de este Ejecutivo, sino el acompañamiento de mis concejales y de ustedes también. Porque esto realmente acá, más allá de las diferencias que podamos tener de entrecasa, el objetivo de fondo es prestar los mejores servicios a la sociedad de Las Rosas, a nuestra comunidad, y poder seguir desarrollando un plan de obras que nos va a poner en un escenario complejo a nivel nacional y provincial, a nosotros nos va a posicionar, porque vamos a seguir trabajando de la misma manera que lo hicimos siempre. Hay diferentes cuestiones que tenemos que seguir corrigiendo. Hay muchas cuestiones de fondo que todavía estamos peleando, abrazo partido, diferentes injusticias, que voy a tratar de sacársela como quiste de un cuerpo a esta comunidad, que es, bueno, cuestiones básicas, la gente que nos ha hecho pasar muy mal los momentos y todavía la justicia no se ha despedido. Acá tenemos 18 personas imputadas en delitos graves que espero lleguen al puerto que tienen que llegar y podamos tomar las decisiones internas que tenemos que tomar. Tenemos el Secretario General del Gremio que sigue cobrando dos sueldos que están totalmente fuera de la ley y lo sigue protegiendo un juez. Un juez que ni siquiera hace caso a las cautelares que estamos interponiendo para que se deje de pagar dos sueldos que son literalmente a costa del contribuyente rosense y apócrifos. Cuestiones que estamos peleando, abrazo partido, y espero también lleguemos a buen puerto. La parte judicial, que en este momento no está nuestro director de legales acá, no pudo venir por diferentes cuestiones personales, pero estamos prácticamente sin ningún tipo de juicio contra el municipio que nos pueda costar algo. Sí hay indemnizaciones que son por ley, por incapacidad, hay que indemnizar a diferentes agentes que se han jubilado por incapacidad. No estoy de acuerdo con la ley, pero la ley no puede indemnizar a alguien que se jubila, me parece una locura, pero bueno, es la ley. Y muchas cuestiones las estamos discutiendo ante también la justicia, porque en eso vamos a litigar hasta el final. De esta municipalidad no va a salir un peso, si no es con un destapador, nos van a tener que sacar la plata. Pero siempre vamos a defender la caja como corresponde. Así que estoy contento en lo personal, estoy contento con este consejo, estoy contento con el compromiso que todos demuestran. Estoy contento en la posición buena que estamos, a pesar del malestar que hay por los diferentes cambios que se vienen llevando adelante, y mi apreciación personal creo que van a ser positivos. Se está desbaratando una estructura política a nivel nacional de terror, una estructura clientelista, donde mucha plata de la que se debe usar para infraestructura, para bajar impuestos, inclusive nosotros hemos estado sometidos a gravámenes constantes para mantener grupos de vagos, asociaciones que no fueron inventadas para desviar recursos del Estado, una locura. O sea, se han creado organismos para alargar plata, y esto, en este caso, el nuevo presidente lo está atacando, ahora su partido, creo, con errores y aciertos. Hay muchos estamentos del Estado que no están dando una respuesta inmediata, pero recuerdo, recuerdo muy bien, cuando empecé mi gestión en el año 2015, que mucha gente me pedía obras, o me pedía diferentes mejoras, o me pedía alguna actividad en cultura, y sinceramente la mira mía estaba en detonar los sueldos truchos que se estaban pagando en este municipio. Cuando terminamos ese proceso, que fue corregir lo que era deficitario, grosero, y que nos llevaba literalmente a la ruina, lo otro empezó a surgir por decantación, vino por añadidura. Al corregir la caja, pudimos empezar a llevarle verdaderos beneficios a la comunidad. Y creo que en este sentido, a veces no justifico que no tengamos una ruta en condiciones, pero no puedo pretender que en dos meses me reparen lo que acá costó 15 años llevarlo al Estado miserable, decadente que está. No seríamos razonables en esas cuestiones. Entonces creo que hay que aguantar como vinimos aguantando hasta el momento. Creo que somos un equipo, los rosenses somos un equipo, mi gabinete, el consejo y toda la gente que quiere estar bien, que quiere seguir en este camino, y que quiere estar mejor, y que nos quiere exigir, y que nos va a hacer laburar, porque esto es real. Las Rosas es dueña de sus logros. El apoyo del pueblo es el que pudo capitalizar hoy lo que hoy podemos mostrar y que le vamos a dar continuidad. Un tema que estuvimos hablando en Nación también fue la cesión de un terreno, porque está la intención de trasladarla a terminal, que lo tengo que blanquear, no es un proyecto, porque fuimos a buscar primero tener la cesión del terreno, por ahí algún medio lo pone como un proyecto que está en marcha y no. Yo digo siempre, como le comentaba esta mañana a Pablo, previo a una entrevista, no me gusta largar a la sociedad un proyecto que todavía no tengo la base, pero sí estamos gestionando el terreno para obtener esa disponibilidad. Así que, nada, sin más que decir, pero sí con muchísimo que hacer y espero que sigamos trabajando en esta sintonía, que codo a codo, creo que lo mejor para nuestra ciudad es que sigamos teniendo esta mesa de diálogo, esta mesa de debate, esta mesa de proyecto, esta mesa de trabajo, y espero que este año podamos abundar en mejoras, podamos abundar en obras y en cuestiones que beneficien a nuestra ciudad como lo hicimos hasta ahora. Muchísimas gracias y damos por iniciada las sesiones ordinarias del 2024. ¡Gracias!